Vídeos en posesión de Grupo Reforma muestran cómo Jonás Larrazábal, hermano del alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal, recibió dinero en casinos de la zona metropolitana de esta ciudad. Uno de estos episodios sucedió el pasado 19 de agosto, apenas seis días antes de la masacre en el Casino Royal, donde murieron 52 víctimas inocentes. A las 16 horas con 27 minutos del 19 de agosto, Jonás Larrazábal entra al casino donde se aprecia cómo clientes juegan. Es recibido por un empleado. Jonás Larrazábal, de 53 años y quien porta una camisa azul clara desabrochada hasta el tercer botón y unos lentes de sol que cuelgan sobre una cadena, toma de su botella de agua y camina hacia una mesa de blackjack. La Larrazábal toma asiento. Con los brazos cruzados platica por casi un minuto con el empleado hasta que éste se retira. Al irse el empleado, el hermano del alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal, toma otra vez de su botella de agua. Se aprecia cómo la cámara se mueve, enfocando a una persona jugando en una mesa contigua. Al regresar la toma a Larrazábal, se observa cómo saca su celular y realiza una llamada telefónica que dura casi un minuto. Después de colgar, Toma de nuevo agua y espera alrededor de un minuto y medio hasta que aparece a cuadro otra persona que se acerca a la mesa. Saluda a Jonás Larrazábal y se sienta. Coloca sobre la mesa lo que parece ser una cajita de celular Nextel. La toma y empieza a abrirla. De su interior saca efectivo una cantidad estimada en 400 mil pesos, misma que esparce sobre la mesa en forma de abanico. Jonás Larrazábal, hermano del alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal, observa el dinero, lo toma y coloca de nuevo dentro de la caja de Nextel. Mientras hace esto, se observa cómo ambas personas charlan. Concluida la entrega, ambos se saludan. Larrazábal se levanta de la mesa y se retira, mientras que la otra persona camina hacia el otro lado. Grupo Reforma